...no sé esta voz. Dentro de la panadería Dani, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Ribagüero, en el Agustino... ...cayó... ...Carlos Luis Marcha... ...alias... ...Bizcochón. Nos encontramos con José Pacheco, el alias de América, como ya lo conocen todos, el de... ...escuchamos siempre en las noticias policiales. ¿En qué momento decidiste que tu vida era el periodismo? Yo en realidad estudié Derecho en la Católica, cuatro años estudié, o sea, los dos generales, dos años de Derecho. Pero toda mi vida, desde que entré a la universidad, yo estaba animando eventos. ¿En qué momento lo decido? En el momento en que Derecho ya me empezó a gustar mucho y yo definitivamente el interactuar con la gente me gusta. Y en la rama de las comunicaciones, el periodismo te da esa opción. Demasiado. Y salí, salí del periodismo y ahí me quedé. En el cruce de las avenidas 28 de Julio y aviación en Cercado de Lima, cayó... José Rojas Cira, de 18 años, alias... Juan Piz. Ahora, siempre hay una palabra clave que es el cayó, ¿no es cierto? Y eso es por algo en específico o por algo que pasó en algún momento. Lo que pasa es que yo, antes de ser reportero, yo he sido animador de eventos. Todo tiene sentido ahora. He animado muchas veces, he hecho stand-up comedy, he hecho comedia también. Yo sé que para resaltar una palabra, siempre es un tono agudo. Hay mediaciones de tal lugar. Cayó, ¿no? Y ya desde el 2020 hasta el día de hoy, trabajando en América, con el segmento aproximadamente desde el año 2021. En el cruce de la avenida Isabela Católica con la prolongación Huamanga en la victoria, cayó... Augusto Bonifacio Romero, de 29 años, alias... ¡Pimpollo! ¿Cómo así te reconocieron? ¿Te buscaron por las redes sociales? ¿Cómo supieron que tú eras el de la voz? Fue Juan Carlos Orderique. Fue Juan Carlos Orderique, porque estuvimos en la fiesta del canal. No, yo fui... Como todos nosotros. Como nosotros. Claro, claro. Y Orderique se sube al escenario, anima un rato. Me acuerdo que estaba con Junior Vázquez, creo, es la voz oficial del canal. Y estaban conversando y Orderique dijo... Yo quiero saber, papacitos lindos, entre el público, que suba el que hace todas las noches. ¡Alias! Y yo estaba con mi pato. Y subí, no subí. Y como sobre un escenario me desenvuelvo, no me achiqué. No te quedas corto. Claro, no me achiqué y ahí hice un poco de contrapunto con Orderique, ¿no? De hecho, no muchos entendieron el alias que le puse Orderique, pero para mí ese es su alias. ¿Cuál fue, cuál fue? Alias Patán, bueno, o Pulgoso, algunos lo conocen. ¿Quién es ese perrito que es así? Ah, verdad, verdad. Y para mí, desde que yo era chivolo y vi a Orderique en la tele, para mí era igualito porque se reía así. Claro, pero a partir de ese video que fue colgado en TikTok, digamos que ya tú te haces conocido. A partir de ese video, mi imagen se hace conocida. Antes era mi voz. No, porque yo quiero escuchar esa voz. Todos los días me levanto y diciendo... ¡Oh! ¡Aleas! ¡Pasa de rata! América Televisión presenta América Noticias, edición central, gracias a... Sobre el escenario de América, cayó... Juan Carlos Orderique, alias... ¡Pasa! ¡Oye lo máximo! ¡Qué bueno! ¡Ah, o sea, termina la locución! ¡Ya se trabaja todo! ¡Un aplauso para José! ¡Qué buen estilo, papito! Las notas policiales son mi especialidad, pero las notas de SOS, yo ya les he encontrado, digamos, un esquema para hacerlas. Y también la locución, que creo que es lo que las distingue, porque yo leo mis notas, otras notas, con la voz normal. Normal. Pero para la SOS sí le impuesto un poco y le doy ese toque de ronquito que a la gente le gusta. ¿Cómo se da esta locución tan particular que tienes para la secuencia de SOS? No siempre tuve el segmento a mi cargo, que en realidad es un colega muy querido, el que lo tenía. Él salió del canal y me lo encargaron a mí. Busqué la identidad, o sea, le daba vueltas, decía esto, le tengo que dar un plus. Un día cayó la familia peluche, me acuerdo, ¿no? Bien. Unos delincuentes que se metían a una combi y fingían hacer una familia y hacían todo un teatro para distraer a la persona y robarle las cosas de su bolsillo. Ok. Llegaban al paradero, todos bajan y la persona estaba asaltadísima. Entonces los capturaron. Y la policía, como era una familia, les puso la familia peluche. Cayó la familia peluche conformada por Carlos Hugo Fernández Tinoco, de 37 años. Y al día siguiente fue una locura. A la gente le gustó mucho. Llegó a TikTok porque las notas, los tiktokers las copiaban. ¿Cómo leen las noticias en tu país? Y ahí salía yo el alias. Me acuerdo que uno de los tiktoks que pegó bastante fue el doctor Maqueta. En el cruce de las avenidas Canto Grande y San Martín en San Juan de Murigancho cayó Freddy Paucar Álvarez de 50 años alias doctor Maqueta. Y es que fue en el 2021 cuando comenzó la fama del querido alias, como lo llaman los amigos y también los espectadores. ¿Y qué ha hecho tu familia, tus amigos, tu novia? ¿Qué cuentan, qué comentan? ¿Qué me dicen? Sí. Alias. Todo el mundo me dice. ¿En verdad? Pero ellos sabían desde el primer momento que tú hiciste esa locución particular, que le estabas poniendo esa intonación. No, o sea, mi novia sí, ella siempre sigue mi carrera de cerca, es mi fan número uno. Mis amigos también, ya lo saben, por el tiktok. De hecho me escribieron como loco, ¡ay, eras tú! ¿Qué noticia te ha sorprendido más? Me molesta mucho cuando los delincuentes tienen el descaro de negar lo que hacen. O sea, son capturados, está la evidencia, está la víctima, pero lo toman muy a la ligera. Algunos incluso... Porque saben que van a salir al instante. Exacto. Algunos incluso dicen, yo estoy... O sea, lo dicen a veces en serio y a veces no en serio, pero dicen, estoy trabajando, pues jefe. Por la calle, o sea, cuando sales a la calle, que de repente en tus comisiones, nosotros también te paran y la gente te pide saludos, ¿así? Un día yo estaba por la Victoria, me acuerdo, era un caso X, no tenía que ver con una captura. Y dos patitas, dos patas se pararon y me dijeron, ¡ah, tú eres el alias! Tú lo has presentado a mi pata, me dijo. Y yo me puse un poco nervioso, soy honesto. ¿Cómo es tu chamba del día a día? Lima es grande. Más de 10 millones de habitantes. Actualmente con distritos en estado de emergencia. La noticia sobra en Lima. Hay noticia por todos lados. Y las noticias policiales, lamentablemente, siempre lidian con la delincuencia o con la tragedia. Entonces, y en Lima hay muchas. Este delincuente no fue al espectáculo de vacaciones. En la zona VIP del concierto de Maluma, en el Jockey Plaza, en Surco, cayó. Williams Gutiérrez Aulla, de 26 años, alias Hawái. ¿Qué otro recuerdas, qué otra chapa recuerdas que haya como calado en el público, así como esa? Curiosamente, a uno de los detenidos se llamaba Héctor Lavó. O sea, su nombre era Héctor Lavó. Ustedes le pusieron al cantante, ¿no? Y esa también pegó por Héctor. En el cruce de los jirones, Cusco y Andahuaylas, en Cercado de Lima, cayó Héctor Lavó, Herrera Narbona, de 22 años, alias El Cantante. ¿Cuál ha sido la situación más anecdótica que has tenido? Iban a dar un golpe contra un mercado de celulares robados. Yo iba convocado por la policía para informar a la ciudadanía que en este lugar habían celulares robados. Entonces yo llego, estábamos con un grupo terna, y de repente, a media cuadra, sale, no sabíamos, creo que no sé si la policía sabía, sale mal un pase de armas. Iban a vender unas armas, pero la transacción salió mal, y se armó un tiroteo. Y los policías sacaron el arma, dispararon, los delincuentes empezaron a disparar. Y yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí con Carlos. Y me tiré al piso, traté de sacar mi celular, pero se me cayó. ¿Para grabar? Y Carlos grabó algo, pero los delincuentes salieron corriendo, la policía salió corriendo, agarramos, metimos al carro, salimos corriendo, y fue una locura. En el cruce de la avenida Parinacochas, con el pasaje Grau en la victoria, cayó Antonio Coahila Holguín, de 36 años, alias Carroña. Definitivamente es algo nuevo para él, y para sus seres queridos, pero José está seguro que esto es solo el comienzo. Él disfruta de ayudar, de alguna manera, a las personas que ven su secuencia. ¿Qué le dirías a la gente que te sigue y que ahora se ha vuelto fanática de ti? Por supuesto que acá los saluda José Pacheco. No se pierdan SOS en América Noticias, edición central, estreno todas las noches. Y por supuesto en primera edición, alias de América Noticias. No se pierdan SOS en América Noticias. No se pierdan SOS en América Noticias.